Porque somos una empresa seria, porque ustedes saben que lo que prometemos lo cumplimos Y en agradecimiento a todo nuestro público que nos ha apoyado ¡Lanzamos este gran jaripeo totalmente gratis! ¡Gratis para que nadie falte! ¡Gratis para que nadie falte! ¡Gratis para que nadie falte! ¡Los originales de San Juan y todos sus éxitos! Yo se lo dije a mi padre, quiero que vengas conmigo ¡Alternando desde Morelos, México! ¡Manda a los reales! Admiración señores, y sobre todo respeto Quiero comenzar mi canto, de Jalisco hasta Guerrero ¡Sí! ¡Lo siempre firme! ¡Los reales desde Morelos, México! Además, Grupo Esencia de Rancho Tú que sabes de pobreza, si has vivido entre riqueza Y en los zones, los del tamborazo Pero en el jaripeo, llega la torada de Rancho Los Exclusivos De Chicago, Illinois, Guerrero y Guanajuato Contra la palomilla, de los niños de la costa Del Zorro de Tres Pagos Y para que todos asistan La entrada es totalmente gratis ¡Sí, gratis compita! Solo paga su estacionamiento Para informes y reservaciones Marque al 513-432-1866 Las puertas se abren a las 12 del mediodía Y el jaripeo comienza a las 2 de la tarde Cuando me muera, como te agradecería Habrá diversión para toda la familia Música en vivo Antojitos mexicanos Juegos mecánicos Brincolines Toro mecánico Y mucho más Ojo, siguiendo las medidas de Higiene Del Estado de Ohio Lleguen al 7801 Anthony Wayne Avenue, Cincinnati, Ohio 45216 Allá nos vemos, mi compa Domingo 9 de agosto Del Horrecio iba volando Domingo 9 de agosto Largada de contrabando